bienvenidas a mi canal si soy yo indira indira moi lo que pasa fue que fui al salón y este es el look número 3 de la temporada navideña y este look consiste en un smokey con una iluminación si está aquí en el lagrimal y liner plateado que pasa este es el look para cuando tú no eres muy buena o no eres muy creativa tú quieres engañar a la gente diga wow que perdiz que el marrita que creativa mentira es un smokey que tú le en vez de hacer un line en negro le hiciste una línea de escarcha entonces ya ustedes saben si ustedes quieren aprender a hacer este look solamente tienen que seguir viendo nos vemos ahora como siempre voy a iniciar aplicando con sigue en el tono y lo voy a difuminar con nada y vamos a aplicar un bronce para transición como ustedes saben que a mí me gusta en esta paleta la del hoyo yo no la suelto porque amo este marrón en esta paleta la del hoyo yo no la suelto con una blanda de eco tools y ahora voy a aplicar el lápiz negro de extra aqua hay pensión extra large de make of forever en todo el párpado móvil porque queremos que estén eso que se vea negro y no dure la noche entera entonces vamos a difuminar esa esa ese rededor del ojo rapidito antes de que este delineador se seque porque es se seca en cuestión de segundo una brocha sintética preferiblemente para difuminar los bordes la línea superior de agua es la línea superior de agua es la línea superior de agua porque como es tan negro el smokey no queremos que se vea ni un poquitico de nuestra piel o sea se me ve ya se me ve el ojo muchísimo más grande y la gente tanto miedo que le tiene a los ojos y ya ya aplique el liner y difumine con la brochita sintética en ambos ojos y ahora voy a sellar con esta sombra negra de la paleta se fuera pro pro que me pade la edición editorial y ahora vamos a trabajar la línea inferior del ojo y voy a aplicar inicialmente el marrón bien bajito ah perdón con un pincel de difuminar el párpado inferido y con un pincelito tipo lápiz de eco tools vamos a aplicar la sombra negra y vamos a buscar seguir esta línea como unificar porque queremos ese smokey grandote a mí me gusta grande abajo no sé y ahora voy con la parte divertida del look y es donde llegan ustedes saben mi hija mi parte fue mi cosa favorita del mundo entero aparte de los animales el líder entonces yo voy a usar este delineador de BH Cosmetics que se llama misfit misfit como y lo voy a combinar con este glitter de gok que se llama la estrella y voy a hacer una linea cita aquí encima Primero voy a empezar con este glitter, a ver si se ve bien sucio. Y lo voy a sellar con el glitter de gold para que se note un poquito más. Osea miren la diferencia ya. Y lo mismo en el otro. Porque los delineadores de glitter son igualitos que los esmaltes de glitter. Si tu no te da como 15 manos ellos no se ven, por eso yo prefiero aplicar el delineador y luego sellarlo con un poco de glitter el sueldo. Música Los ojos están básicamente listos. Yo voy a ponerme la piel y vengo a color. Ya hice la piel fuera de cámara. Me voy a aplicar un poquito de fijador. Este se llama Spritz to Fix de Absolute New York. Para quitarme ese aspecto tan empolvoso que tengo. Y para aquel iluminador que vamos a usar, la paleta Moonchild de Anastasia. Vamos a usar como ustedes están conmigo. Pero ustedes están conmigo, yo sé que sí. Y para que sea más divertido el look, vamos a utilizar la paleta Moonchild de Anastasia. Y estoy indecisa sobre qué color voy a usar. Pero como estamos en fiesta, yo voy a combinar Blue Eyes y Pink Heart. Música Porque estamos en fiesta, así ya lo podemos divertir. Es el momento. Música Y voy a iluminar el lagrimal con los mismos dos colores. Música Y creo que iluminaré un poquitín el arco de la ceja con el mismo highlighter. Música Y ahora pondré máscara y pestañas fuera de cámara otra vez. Y nos vemos ahora para el labial. Ya apliqué pestañas, ya apliqué máscara. Ya hay pestañas que vienen con esos tiritos que brillen. Pero, yo tengo el liner de escarcha, entonces yo resolví con eso. Ahora vamos a aplicar uno de mis labiales favoritos. Uno de mis productos favoritos del año entero. Que es el Revlon Ultra HD. No. Ajá. Matte Lip Color. En el tono Embrace. Que es un rosadito nude que a mí me encanta. Y me fascina usarlo con mis clientes. O sea, yo lo he comprado como en cuatro meses, como tres veces ya. Música Y este fue el tutorial del día de hoy. Eh, espero que les haya gustado. Si a usted no le gusta la escarcha, simplemente no tiene que aplicar el liner de escarcha. Y ya, y lo puede hacer en cualquier color. Yo lo hice en negro con plateado porque, como estaba en navidad y los colores metálicos se juntan tanto. Entendí como que, ya hice el dorado, ya hice el verde, ahora le tocaba el turno. El plateado con el negro, entonces maté dos pájaras del tío. Me encanta este look porque siento que es como súper, con todo y que como, es como femenino y sexy al mismo tiempo. Femenino no. No, girly, porque girly es como madre niña. Porque tiene escarcha, tiene el iluminadorcito de color así como rosadito con morado, el labial rosadito claro en vez de un nude. O sea, me encantó, me encanta el resultado. También pueden, si usted no es muy diestra y no le gusta mucho la escarcha, o tal vez no tiene un delineador de escarcha, venden pestañas postistas en esta época que tienen escarchitas en la línea de las pestañas. Creo que MAC tiene y creo que Arbel tiene. Ya ustedes saben, espero que les haya gustado. Y nada, hasta el próximo tutorial. Espero que me dé tiempo a entregarles otro antes del final de las fiestas. Nada, los quiero, pero no recuerden... Perdón. Recuerden suscribirse, comentar, dar like, compartir, hacerme sugerencias de qué otro look les gustaría que yo les hiciera para las fiestas o para cualquier cosa. Y sí, les voy a explicar cómo mi pelo tan rizado dura tantos días. Impecable. Entonces ya ustedes saben, hasta la próxima. Los quiero.